A ver, a ver, a ver, está de Couto, otro regate por aquí, por allá, le aguanta Javi López que también es muy rápido, continúa Couto dentro del área, otro recorte de Giancouto al suelo, penalti. Toda la jugada individual del 20 que es un cañón, se marchó de uno de dos, entró en el área, fue derribado y no tuvo ninguna duda Hernández Maeso señalando el punto de penalti.